A 21 días de que se realiza el Censo 2017 en todo el país, el Ceremi de Economía y Gendarmería de Chile realizaron la primera capacitación para 80 funcionarios pertenecientes a las distintas unidades de la Dirección Regional de Gendarmería, quienes pudieron interiorizarse sobre el cuestionario que será utilizado en el proceso nacional y que será aplicado a la población penal y local. Con anterioridad se les va a comunicar a los internos porque ese día posiblemente no se realice visita, se les va a comunicar con anterioridad para que estén preparados, cada unidad va a tener su personal que va a realizar el censo al interior de la unidad, en el cual cierta cantidad de funcionarios va a realizar el censo por sector obviamente para la unidad completa, así censar todos los internos de cada unidad. Nos va a servir bastante en el sentido de que a nivel nacional se va a poder tener mayor registro, en el sentido y no creo que no tiene mayor complicación, se ve una encuesta fácil, bueno también saber de las personas extranjeras también que tenemos detenidas, también se va a poder tener información de eso. En el caso de las cárceles, hoteles o zonas más extremas se realizará un censo colectivo, cuestionario más abreviado aplicado en coordinación de las distintas instituciones del Estado. En cuanto a la región, ya se cuenta con la totalidad de los voluntarios para ejecutar el proceso. De los 45.000 que se estimaba, hay un 30% adicional para cubrir algún inconveniente que se pueda presentar. Y a su vez estamos en una etapa de capacitación, donde estamos llegando a la mayor cantidad de voluntarios posible, o sea nosotros tenemos que capacitar a toda la gente antes del censo. Contamos con 70 capacitadores a nivel país, están programadas con las municipalidades, con las instituciones públicas, con los servicios públicos, a fin de generar con la mayor rapidez posible que las personas estén capacitadas y puedan hacer un censo correcto el día 19 de abril. El Ceremi asegura que se busca generar un ambiente de censar, así motivar a la participación de la ciudadanía y obtener cifras concretas para aplicar las futuras políticas públicas. Todos los datos que se entregan en este censo están bajo el secreto estadístico, por tanto le pedimos, no sé, en caso especial a los inmigrantes que no tengan miedo a responder, no va a salir nada si es que la persona está ilegal acá en el país. Necesitamos saber dónde están, cuántos son, a fin de poder generar después las políticas públicas enfocadas hacia los diversos sectores y también necesitamos datos confiables para todo lo que viene de aquí a 10 años más, contar dónde necesitamos mayor infraestructura, dónde necesitamos mayores retenes de carabineros, etc. Un censo no solamente es saber dónde estamos y cuántos somos, sino que te entrega muchos datos relevantes. Con los procesos de capacitación, la comunidad se prepara para aplicar el censo 2017. Por ahora queda esperar el 19 de abril para saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. En un momento determinado.